La condición es de que seas primer comprador, que no has comprado nada en tres años. Segundo, que seas residente acá. Y tercero, que vayas a vivir en esa casa. Claro, que no sea para negocio. Que no sea para negocio. Exacto, exacto. Eso es el beneficio de este programa de la fecha. Ahora, como primicia, te voy a decir, el programa que está siendo visto bastante, que estaba mencionando al principio, es el programa que es el sueño para todos. Ok. Que no es un federal, sino es un programa auspiciado por el Estado de California a través de una agencia que se llama California Housing Finance, el CAOFA. Ese programa es estatal y se cumple en California. Y ese es el que está otorgando 220 millones a disposición de las comunidades. Y en ese programa te pueden dar hasta el 20% del precio de la casa o 150 mil, cualquiera de los dos números. Ahora, o sea, con ese programa prácticamente mi pago inicial sería prácticamente nulo o habría mínimo, ¿no? El pago inicial, si ellos sales beneficiosos, porque este programa va a estar sujeto a una lotería. Hay que aplicar. Hay que aplicar. El año pasado fue por orden de llegada. Y este año no. Este año va a ser una lotería. Ok. Ok. Entonces, si sales beneficiado, si sales ganador de esa lotería, ya tienes el monto que vas a usar. Aparte de eso, tal vez necesites un poco de dinero para cubrir lo que llamamos los costos de cierre. De cierre, claro. Pero en fan o más ya te están dando una gran ayuda. Una gran ayuda.